Hola a todos. En este video vamos a ver cómo activar y programar tema oscuro en Infinix Note 40 Pro. Bueno, pues abrimos los ajustes. Tenemos que bajar un poquito y abrimos aquí la pestaña Virulación y Brillo. Y bueno, aquí tenemos los temas. Ahora tenemos activado tema claro. Bueno, así activamos tema oscuro. Y también aquí, más abajo, es posible programar estos temas. Y bueno, podemos seleccionar desde el anuncio hasta el amanecer, pero también aquí con este botón es posible personalizar la hora de la activación del tema claro. Y luego el tema oscuro. Por ejemplo, así. Y bueno, y si lo dejamos así, la programación será activada. Pero bueno, si queremos desactivarlo y usar el modo oscuro de manera manual, pues simplemente lo dejamos como apagado. Y podemos hacerlo desde aquí y también desde el centro de control. Y lo tenemos aquí. Y bueno, simplemente buscamos tema oscuro y lo podemos activar y desactivar en un clic. Y ya, es todo. Muchísimas gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego.